El hombre que más quería me lastimó el corazón sin decirme que se iba, un día me abandonó le dije por Dios mi vida, quédate hoy junto a mí pero no quiso escucharme y una noche se fue de aquí me contaron los amigos que ayer lo vieron pasar con gran tristeza en los ojos y deseos de llorar se fue el camino del norte y por allí se perdió y Andellara lo perdone como lo perdone yo han pasado muchos años de su desaparición ¿qué importa? ya estoy curada y ahora tengo otra ilusión se fue el camino del norte y por allí se perdió y Andellara lo perdone como lo perdone yo ¡Gracias!